¿Vieron hermanos gemelos? Es increíble. Éramos insuperables. Teníamos nuestras diferencias. A Fer le encantaba a Fiora Manzana y a mi Fiora Fresa. Un día junté mis ahorros y me fui a estudiar Cocina Francia. Y Nando se fue a recorrer el mundo. Quiero regresar a Ecuador. Tomarme una Fiora Manzana. Uy, una Fiora Fresa, pero sin Fer. Nando, no es lo mismo. Vamos Ecuador, ayudemos a Fer y Nando. Por cada Fiora Manzana que tomes, acercas a Fer un kilómetro a Ecuador. Y por cada Fiora Fresa, acercas un kilómetro a Nando. Hay Fiora Banti porque hay ecuatorianos.